Hora de compañero, tanto y tanto que trato y nada que lo he olvidado Ya, 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 ya Me voy poniendo hasta en la lluvia, me voy poniendo hasta en la lluvia Estoy desesperado porque lo he intentado y yo no lo he logrado El corazón, por ti pregunta, si cae la lluvia, me mojo mientras cae la lluvia Estoy desesperado porque lo he intentado y yo no lo he logrado El corazón, por ti pregunta, no puedo creer y no sé por qué Que por más que trato, no he logrado, olvido su querer Este amor no lo puedo vencer No puedo creer y no sé por qué Que por más que trato, no he logrado, olvido su querer Este amor no lo puedo vencer Y como dice el dicho, si no puedes con el enemigo, únete a él Por eso hoy estoy aquí, triste y derrotado, regreso a ti Porque aunque no me crees, no me olvido de ti Y quiero confesarte que yo sigo enamorado de ti Pero no sirve de nada, porque estás como sin nada Y no, pero dije que hace frío y no quiero estar contigo Quédate aquí conmigo, es que tú no puedes creer Yo sigo enamorado de ti No puedo creer y no sé por qué Que por más que trato, no he logrado, olvido su querer Este amor no lo puedo vencer No puedo creer y no sé por qué Que por más que trato, no he logrado, olvido su querer Este amor no lo puedo vencer Y como dice el dicho, si no puedes con el enemigo, únete a él La razón me lleva a donde vi Los sentidos preguntan por ti Estaba a punto de morir He venido a pedirme que no seas así Que me digas si aún quieres quererme Yo necesito verte Dime si has pensado en mí, si quieres alguna oportunidad Ven y abrázame Bebé, perdóname Yo necesito amor Porque mi corazón sigue enamorado de ti Y solo tú lo haces feliz No puedo creer y no sé por qué Que por más que trato, no he logrado, olvido su querer Este amor no lo puedo vencer No puedo creer y no sé por qué Que por más que trato, no he logrado, olvido su querer Este amor no lo puedo vencer Y como dice el dicho, si no puedes con el enemigo, únete a él No cae la lluvia No cae la lluvia No cae la que el ritmo viene y van Y DJ Grey siempre metiendo un lash Más chandadí Más chandadí Más chandadí Más chandadí Más chandadí Panamamusic.com.p Más chandadí Más chandadí La humildad por delante No hay más nada que habla ¡Ja!